El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Gobierno de España, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En este momento, abrimos también en Madrid el curso de Educación Ejecutiva. Y lo hacemos con un tema que nos ocupa y que los profesores y las profesoras están llevando a su día a día a la hora de impartir docencia en una escuela de negocios. Que es la responsabilidad, el compromiso social, que es la sostenibilidad, que es una nueva economía de mercado inclusiva, responsable con propósito. Es algo que hablamos continuamente. Principios ESG, responsabilidad social, ODS. Esas son cuestiones que nos preocupan y nos ocupan. Por eso estamos tan satisfechos de poder tener la conferencia inaugural del curso de Educación Ejecutiva. A la vicepresidenta, una experta, además de ministra y vicepresidenta, una experta en medio ambiente. Una larga carrera dedicada a estas cuestiones. Pues quizás, Teresa, cuando no hablaba a tanta gente, pues tú ya estabas, de algún modo, muy presente y contando estas cosas en muchos foros y teniendo una actividad intensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar primero esta conferencia de la vicepresidenta. Va a estar moderada por Juan Moscoso del Prado. El profesor Moscoso del Prado dirige Deusto Asuntos Globales. Dentro de las preocupaciones de ese think tank de la universidad, pues está la geopolítica, el medio ambiente y la energía. Y entonces, después de la conferencia, habrá unos minutos, espero, para dos, tres preguntas para poder debatir. A continuación saldremos al jardín a despedir todos a la vicepresidenta, porque estoy seguro que nuestros visitantes también querrán saludarle. Termino, porque ayer mismo en esta aula estaba José Ignacio Gómez-Golzarri, el presidente de Banca, que ha dado clase en nuestro programa E de Finanzas. Y él habló también del capitalismo de propósito, ¿no? Y cómo no puedes olvidarte de lo que pasa alrededor. Y lo más importante no es la cuenta de resultados, lo más importante es la sociedad a la que sirves, ¿no? Y él mismo habló de sostenibilidad. Y Cade y Deusto pertenecemos a la Compañía de Jesús. Hay un jesuita que es papa, que es el Papa Francisco. Y ese jesuita, su primera encíclica, su primera carta, fue sobre el medioambiente. Laudato sí, es decir, quiso que fuese sobre el medioambiente. Por lo tanto, estás en casa, Teresa, y nos hubiera gustado también tener más tiempo para hablar de la segunda parte de tu vicepresidencia, que es el reto demográfico. Nos ocupa también el envejecimiento. Hemos leído hoy con preocupación la bajada de la esperanza de vida por el COVID, pero ya habrá tiempo de hablar de reto demográfico en el futuro contigo o con tu secretaría general o con el equipo. Muchas gracias. Creo que está todo preparado para que Juan Moscoso pueda presentarte. Gracias. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Iñaki. Voy a ser breve porque no habéis venido a escucharme a mí. Y voy a presentar a nuestra invitada de hoy, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que es licenciada en Derecho. Ella forma parte del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Tiene una larga carrera en la administración. Fue ya directora de la Oficina de Medio Ambiente hace muchos años, secretaria de Estado de Medio Ambiente en el segundo gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales de París, donde también trabajó antes como asesora. Y ahora ministra. Es para nosotros todo un honor tenerte aquí hoy inaugurando el curso de formación ejecutiva y de los cursos que tenemos de Eusto Business School en Madrid. Y adelante, el tiempo es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Voy aquí o no? Aquí, muy bien, fenomenal. Y me quito esto, muy bien. Pues entonces, yo quiero empezar agradeciendo esta invitación. Para mí es un inmenso honor, un inmenso placer poder compartir con vosotros, siguiendo las reglas de las 5 M, incluidas la capacidad de conectar con gente que está en muchos sitios muy diferentes en este momento y siguiendo con interés el que yo creo que es el debate más importante que vendrá para quedarse durante mucho tiempo, porque no es complejo resolver el conjunto de interrogantes que tenemos por delante cuando hablamos de sostenibilidad en frentes muy diferentes. En frentes muy diferentes, uno de los cuales es particularmente significativo, que es el de las empresas. Esta es una escuela de negocios, esta es una escuela que aspira a formar a los mejores profesionales para poder gestionar con responsabilidad y éxito, éxito económico, éxito social, algo tan complicado como es generar valor, generar empleo, generar valor. Y esto, durante mucho tiempo, probablemente se midió en términos mucho más de corto plazo. A la hora de la verdad, quizá la señal más importante era el balance trimestral, la cuenta de resultados una vez al año, y esto sesgaba, sesga de forma natural cuáles son las referencias a las que un equipo responsable de dirección presta particular atención a la hora de diseñar su estrategia. Y esto está cambiando profundamente, esto no es algo nuevo, hace tiempo que viene cambiando, pero sí se está acentuando ese cambio. Hablábamos antes de empresas con alma, de capitalismo inclusivo o de propósito, algo que se ha venido asentando en los términos en los que se discuten las estrategias empresariales en los consejos de administración o en las juntas de accionistas, y algo que pone de manifiesto que más allá del valor colateral de un capítulo en la memoria, pasa a formar parte de las condiciones de contorno y los objetivos fundamentales para medir el éxito, la perdurabilidad en el tiempo, la capacidad de anticipación de cualquier empresa, de cualquier industria. Esto es muy importante y es muy importante también para la tarea que se desempeña en estas casas, que es la formación de los directivos presentes y futuros, porque un directivo que no entiende el mundo, que le ha tocado vivir, difícilmente puede anticipar cuáles son los cambios a los que se tiene que enfrentar, o difícilmente puede aprovechar las oportunidades que tiene por delante en ese proceso de transformación. Y en el fondo, lo que estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo es una evolución capital en las prioridades que la sociedad, cada uno de nosotros como individuos, identificamos y esperamos de las instituciones y de las empresas, que en gran medida tienen un peso institucional, una capacidad de interacción con reguladores, con actores locales y actores globales sumamente importante. Eso explica por qué el bucear, el profundizar, el entender a qué responden cada una de las tres letras del acrónimo, ESG, es una variable importante, eso tiene una combinación global a la que Juan presta particular atención, no nos es indiferente que probablemente el hecho económico más relevante del año pueda estar, si de verdad acomete con seriedad lo que anunció en el anuncio de Xi Jinping ayer, con ocasión del inicio del 75 periodo de la asamblea, de la sesión de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, diciendo que China se compromete a la completa neutralidad climática en el año 2060, con un pico en sus emisiones, un proceso de transformación muy importante, pues eso es un vector de transformación notabilísimo desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología, desde el punto de vista de la incidencia que eso va a tener en oferta, demanda a nivel global, pero también en lo que va a tener con respecto a las relaciones de poder y por tanto de geopolítica a gran escala, con una apuesta también significativa y que por otra parte aprovechó para anunciar ya en Davos, hace unos cuantos años, cuando el presidente Trump ganó las elecciones y es su compromiso con el multilateralismo. Seguro que no es tan lineal, seguro que no se produce de forma automática, seguro que hay muchas dificultades, pero son dos hechos particularmente relevantes, el entender cómo juegan las grandes potencias, decadentes o ascendentes, y el entender cómo podemos abordar fórmulas de gobernanza mucho más complejas, en las que las cosas ni son lineales, ni pertenecen a un pequeño y selecto grupo de actores, ni siquiera a un pequeño y selecto grupo de actores públicos. En realidad la interdependencia entre lo público y lo privado, se explicite o no, es mucho más importante, y por tanto nos interesa a todos combinar bien esas variables para que las cosas actúen de forma sinérgica en la buena dirección y no tropezarnos por el camino o ponernos zancadillas en procesos de transformación, donde la variable emocional y de valores de la sociedad, por un lado, pero por otro lado, en el caso que yo vengo a compartir hoy en este ratito, la variable ambiental, es decir, las leyes de la física y de la química, admiten poca contestación, son cosas que ocurren y por tanto lo mejor es entenderlas, entender cuál es la interrelación entre lo mejor que se pueda entre todas estas cuestiones para poder anticiparse en la identificación de riesgos y la identificación de oportunidades. Esto es tan así que ya se ha ido trasladando desde el mundo de los responsables en cada una de nuestras instituciones de cuestiones que tenían que ver con la responsabilidad social corporativa, como decía antes, a los centros neurálgicos de decisión, se ha ido trasladando desde los tecnólogos o los académicos a los evaluadores de riesgo y por tanto responsables del rating que cada una de las empresas tiene y el coste financiero que conlleva el apostar por una u otra cosa. Y esto va a seguir siendo así. Y quien no lo entienda y no lo integre, no solamente pierde oportunidades, sino que se puede encontrar con problemas cada vez más serios. Apuntaba al coste financiero diferente en función de cómo de bien evaluados o mal evaluadas estén los potenciales riesgos y las estrategias para mitigar esos riesgos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. También desde el punto de vista social. Algo que durante mucho tiempo quedó en un segundo plano y que se ponía de manifiesto con comentarios, a mi juicio, probablemente acertados, pero duros, cuando había quien decía es más fácil una reacción de una opinión pública sensibilizada frente a un desastre ambiental que la reacción pública o la reacción de la opinión pública sensibilizada ante una injusticia social. Eso ha cambiado. Y eso ha cambiado no solamente ante las cosas más sangrantes, como hemos podido ver, con trabajo infantil o con explotación de producción en malas condiciones y sin hacer caso a los riesgos laborales en países muy lejanos, sino que también cambia en nuestra propia sociedad. Y lo vemos que se traslada a la confiabilidad que merecemos los que estamos al frente de las instituciones, insisto, incorporo en esta valoración de instituciones, también a las grandes corporaciones, cuando el ciudadano de a pie tiene la sensación de que se ocupan y prestan atención a sus problemas o se despreocupan y no prestan atención a sus problemas, polarizando de una manera enormemente destructiva en una reacción que yo diría de contestación por sentimiento de abandono, de falta de confianza, debates que si de por sí son complicados, pues hacen imposibles. Yo creo que esto es el primer mensaje, es un asunto que está aquí para quedarse, la dimensión ambiental, por supuesto, y es un factor de competitividad, en fin, de todas estas cosas que han sido las referencias predominantes durante muchos años, pero que van evolucionando también hacia esas otras variables que tenemos cada vez más presentes, que son valores que recuperan peso, es innovación que recupera peso. Hay una segunda cuestión que yo creo que también es muy importante, me parece que es un elemento crítico en un foro como este, y es que de manera probablemente insospechada o incluso indeseada, nos hemos encontrado con una oportunidad de acelerar algunos cambios que habíamos identificado ya. Insospechada, porque hace apenas un año jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar en una situación en la que las EMES iban a ser la introducción de cualquier encuentro, una oportunidad por cuanto nos ha permitido volver a fijar nuestra atención en algunas de las preguntas más elementales, más básicas, que las habíamos ido manteniendo como un colateral sobre el que pensar durante un rato, pero seguíamos en nuestra senda. En el fondo, algunas de estas preguntas básicas las teníamos en el horizonte, las teníamos identificadas y lo que hemos visto es cómo se materializaban de forma acelerada, hemos visto cómo esa crisis ambiental, que parte de la comunidad científica apunta, se corresponde o se puede llegar a... se corresponde con el surgimiento de un nuevo virus, pero puede corresponderse también con el resurgimiento de vectores de enfermedades que están más o menos controladas en un equilibrio de los ecosistemas y en un determinado momento, si ese frágil equilibrio se quiebra, pueden resurgir, ya sea porque son bacterias que están bajo toneladas de hielo a que se deshace, ya sea porque cambian las condiciones climatológicas o las condiciones de suelo y de ecosistema, y eso libera o altera la cadena trófica y aparecen nuevos vectores de transmisión de enfermedades. Segunda cuestión, por tanto, pérdida de biodiversidad como una amenaza muy seria, no solamente por aquellas oportunidades que perdemos de cosas positivas que nos hubiéramos podido encontrar, sino también como una amenaza seria de riesgos que no tenemos suficientemente bien controlados, anticipados o conocidos para poder reaccionar. Segunda cuestión fundamental, el mundo es pequeño y las crisis o las oportunidades están mucho más interrelacionadas y son mucho más interdependientes de lo que pensábamos, una crisis sanitaria a gran escala que genera una crisis económica a gran escala, que genera una crisis social a gran escala. Por tanto, esa combinación de variables necesita un enfoque multidimensional que, por otra parte, es si lo pensamos bien cómo funciona el mundo, no hay compartimentos estancos en nada y en esto tampoco. Por tanto, esa visión amplia que nos ofrece, por otra parte, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el entender cómo se integra, que nos ofrece la Laudato Si, donde se habla de ciencia, de química, de naturaleza, pero se habla de justicia, justicia entre generaciones, justicia dentro de la misma generación, con personas que coexisten en el mismo espacio temporal, sea en grandes distancias, separados por grandes distancias, sea en espacios mucho más reducidos, o sea, dentro de la misma sociedad, dentro del mismo entorno geográfico. Por tanto, esa visión un poco más macro de cómo se relacionan las cosas, es algo que hemos experimentado con una tremenda conmoción durante estos meses. La tercera cosa es que vemos cómo en ese momento cambian muchas de las prioridades y se aceleran muchos cambios. Lo hemos visto con respecto a la evolución de las grandes tendencias energéticas, incluido el petróleo, el acelerón con respecto a la tendencia de elementos instrumentales que nos ayudan a superar muchas de estas cuestiones, como por ejemplo la revolución digital. Lo vemos con respecto a la priorización de valores de la sociedad, que busca dónde quiere vivir, dónde está mejor, cómo le prestan los servicios, de qué manera puede resolver sus problemas más primarios, que pasan a ser, de repente, lo predominante. ¿Cuándo puedo volver a abrazar a mis padres? ¿O qué espacio verde tengo para poder respirar aire puro? En fin, cosas. ¿O cómo me desplazo dentro de la ciudad? Cosas que las dábamos por hecho, porque nos parecía que era muy fácil coger un avión y desayunar en París y cenar en Hong Kong. Bueno, pues esto de repente volvemos a reescalar las cosas y por tanto eso genera una conmoción también en nuestro orden de valores. Pero la tercera cosa que hemos visto, que yo creo que es muy interesante y por la que yo creo que nos debemos felicitar, es esa recuperación de la confianza en el proyecto europeo. Esa idea de que juntos somos capaces de más y además la Europa que queremos pasa por una Europa moderna, innovadora, próspera, tal, pero por una Europa solidaria, por una Europa que es capaz de integrar esa vertiente social y esa vertiente de acompañamiento colectivo para facilitar la transformación. Yo creo que esto es una excelente noticia y da aire fresco a unas sociedades que veían con bastante reticencia la posibilidad de que de verdad se pudiera seguir avanzando en una Europa de los ciudadanos pensada por y para los ciudadanos en un mundo en el que, en términos relativos, a pesar de querernos mucho como europeos, pues cada vez pesamos menos, pesamos menos desde el punto de vista demográfico, pesamos menos desde el punto de vista económico. Y con todo, pesamos enormemente desde el punto de vista de capacidad de influencia, es decir, que tenemos unos activos que para ser creíbles y perdurar en el medio y largo plazo hay que seguir alimentando y seguir alimentando pasa por hacer las cosas bien dentro de nuestra casa, porque si no es muy difícil ser creíbles. Así que empezamos el año con una propuesta de un Green New Deal para Europa, un factor de modernización de la industria, de modernización de la economía, de inclusión social, de apuestas por los siguientes saltos tecnológicos, de introducción por adelantado de determinadas variables con respecto a las tendencias que va a seguir el mundo y de visión de conjunto sobre cómo contribuir a la resolución de problemas multilaterales. Y a mitad de año nos encontramos con una Europa que se veía forzada a pensar en la siguiente generación de europeos. Y yo creo que esto es clave. Clave. Uno de los elementos más importantes cuando hablamos de ESG es que no se nos olvide nunca la dimensión temporal. La mayor parte de las... de los grandes lastres que hemos ido acumulando con respecto a la pérdida de valores ambientales tiene que ver con el cortoplacismo. Del mismo modo que decía antes desde el punto de vista de la buena gestión empresarial las señales mostraban que lo que importaba era el balance trimestral ¿qué quiere usted que haga si aquello por lo que me van a medir es el trimestre? Es muy difícil pensar en el medio plazo si es el trimestre. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Es muy difícil pensar en cómo preservar el capital natural el gran legado si no introducimos la variable que en nuestro ámbito doméstico introducimos siempre todos pensamos en qué pasa con nuestros hijos y nuestros nietos de la dimensión temporal ¿qué ocurre? ¿qué es lo que dejo? ¿qué es lo que no dejo? ¿qué dificultades se va a encontrar? ¿qué es lo que debo poder evitar porque no quiero que se encuentre esa dificultad? ¿de qué manera invierto en que pueda tener una oportunidad? Por tanto, esa idea de una próxima generación de europeos a mí me parece un gran acierto. Yo no sé quién le hizo esa recomendación a la presidenta de la comisión cómo presentar con ese título pero creo que es un gran acierto. claro, cuando uno piensa la siguiente generación evidentemente lo primero que piensa en cuál es el legado cuál es esa base física de lo que quiero aportar y salta a la luz con un protagonismo obvio pues de nuevo lo primario lo básico, lo elemental la realidad física sobre la que construyo prosperidad sobre la que construyo desarrollo y eso me permite repensar muchas cosas. Esto es lo que de algún modo está detrás de esa gran propuesta en la que el conjunto una inmensa parte de los fondos de recuperación los distintos instrumentos que están acabando de ser construidos en este momento todavía con debates muy propios de los tecnócratas europeos los reglamentos para cada una de las cosas y si controlo aquí controlo allí en fin, todas estas cosas pero con un gran acuerdo que yo creo que también merece una gran felicitación como europeos que gentes tan distintas como el conjunto de los que se sientan alrededor de la mesa del Consejo Europeo y han logrado ese consenso pone el énfasis en esa recuperación verde y hace una doble apuesta recuperación verde y recuperación digital que yo creo que es sumamente interesante que tiene mucho que ver con toda la potencialidad de generación de riqueza pero también de planteamiento de apuestas de modernización para cualquier sociedad para cualquier economía que se completa con algunos elementos que desde la posición del gobierno de España queremos reforzar que es esa tercera variable que tiene mucho más que ver con la S de este SG que es el componente social el componente de equidad la cohesión social la cohesión territorial y las dificultades adicionales que pueden incrementarse si no se les presta atención de forma permanente que es la paridad la igualdad de género el cómo asegurar que en las crisis las mujeres no salgan perdiendo y al revés el cómo aprovechar todo ese potencial de las mujeres formando parte de los procesos de toma de decisión formando parte de un sistema en el que predicamos del que queremos que se predique la igualdad de oportunidades por tanto nos encontramos con una serie de instrumentos financieros que acompañan un diagnóstico que teníamos razonablemente hecho con respecto a la transformación ecológica con respecto a las oportunidades digitales con respecto al énfasis en los recortes de ese gran gap de desigualdad que se había ido acumulando a lo largo de los años y ahora el gran desafío el gran reto es ser capaces de no desaprovechar esa oportunidad y al contrario aprovechar de la mejor manera posible con las aportaciones de todo el mundo esa recuperación que probablemente es una gran responsabilidad pero es una gran oportunidad de las que pocas veces y de manera tan inesperada se presenta en ese contexto yo creo que la presentación definitiva de todo el programa en el que venimos trabajando todo el verano pues tendrá lugar en los próximos días las próximas semanas por el propio presidente pero ya hay unos cuantos mensajes que el presidente ha querido ir subrayando la primera estos cuatro grandes ejes de transición ecológica transición digital cohesión social y territorial e igualdad de género la segunda es la idea de trabajar en torno a diez grandes programas de actuación que tienen presente esas cuatro dimensiones en todo caso que tienen que ver evidentemente con todo el aprovechamiento y se reflejan en una agenda urbana y una agenda rural diferente o en unos ecosistemas y unas infraestructuras que han de ser resilientes y eso es lo que hemos gestionado de manera clásica cuando hablamos del agua cuando hablamos de las costas cuando hablamos de la agricultura pero también es cuando hablamos de ciudades o cuando hablamos de infraestructuras que se van a ver sometidas a temperaturas o eventos meteorológicos diferentes o cuando hablamos de confort social en barrios que pueden haberse ido viendo degradados y que sin embargo cuentan con una gran oportunidad si pensamos en términos de rehabilitación a gran escala que no es solamente rehabilitación energética sino que forma parte de una gran recuperación de esos espacios es obvio que la transición energética es un gran vector de transformación en todos los frentes en algunos casos con líneas muy claras y factibles en el corto plazo en otras sabiendo que para poder estar preparados en el medio y largo hay que trabajar desde ya porque son las grandes apuestas no sabemos hasta dónde se llegarán a materializar como elementos de éxito pero grandes apuestas disruptivas para un modelo que tiene que acabar siendo 100% libre de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ser compatible al máximo con nuestros límites ambientales por tanto deberemos orientar las señales para que nuestro sistema energético además de ser eficiente renovable y por tanto en gran medida por ahora eléctrico cuente con las siguientes apuestas razonablemente encauzadas si hablamos de almacenamiento hablamos de hidrógeno hablamos de la integración de esos componentes digitales que nos permitirán ser mucho más inteligentes en el uso de los recursos etcétera una renovación industrial y de servicios en los que la revolución tecnológica que ofrece la digitalización es fundamental pero donde también el valor relativo del uso inteligente de los recursos y por tanto la economía circular la eficiencia el seguimiento en el conjunto de las cadenas de valor es un elemento de competitividad y ahí tendremos que pensar de qué modo las señales orientan los procesos de cambio y el parámetro variable final de acompañamiento incentiva correctamente el hacer las cosas bien en lugar de quedarnos atascados donde estábamos porque son procesos de transformación complicados que necesitarán acompañamiento una transformación en la que el conocimiento y por tanto la educación la formación de nuevas habilidades necesarias en un mercado en el que los sistemas de producción cambian y por tanto las demandas de habilidades laborales también cambian va a ser clave pero en las que la educación básica también es fundamental reforzarla o el conocimiento y la innovación es también fundamental reforzarla una transformación en la que la digitalización tendrá un gran peso decía antes una transformación en la que deberemos dar un seguimiento a la perdurabilidad de los equilibrios de medio y largo plazo y este paquete yo creo que tiene como gran reto como gran desafío el encontrar los sistemas y llego a la G y ya voy acabando porque veo mucho movimiento al fondo o sea que sí claro es que soy yo además el encontrar los mejores mecanismos de construir y compartir es decir la G de gobernanza de buena gobernanza de partenariados y de alianzas donde insisto ya no vivimos en sociedades en las que de manera autocrática y por arriba se señala con el dedo lo que hay que hacer y todo el mundo se cuadra sino que vivimos en sociedades interdependientes en las que los distintos actores tienen que configurar mecanismos de gobernanza de co-gobernanza para poder tener éxito en esta transformación por tanto el activar esa transformación pensando en las oportunidades de lo verde en las oportunidades de lo social pero sabiendo que asegurando un buen diálogo un buen entendimiento un buen modo de escucha un buen modo de reforzar aquello en lo que cada cual somos mejores y forma parte de nuestras responsabilidades va a ser absolutamente determinante y esto vale en el eje vertical de los distintos niveles de administración en los ejes horizontales entre actores públicos y privados y en algo mucho más complicado cada una de estas grandes variables no se corresponde con una sola foto cuando hablamos de transición energética no hablamos solo de compañías eléctricas o compañías petroleras hablamos de mucho más incluido el componente digital el componente usuario final el componente tantas otras cosas materiales cuando hablamos de cada una de estas variables insisto vamos a encontrarnos que en el conjunto de la cadena de valor va a ser fundamental el que haya un buen entendimiento de qué es lo que puede aportar cada cual así que en estos cursos ejecutivos y cursos prácticos y seminarios concretos que tenéis por delante esperamos encontrar infinitas buenas ideas constructivas y que nos ayuden a facilitar ese engranaje en el que cuanto mejor encajen las piezas más éxito tendremos y mejor nos irá a todos y cuanto peor encajen las piezas seguro que más sufriremos todos así que confiamos en vosotros y mil gracias por dedicar este año este rato este inicio de curso a un tema tan importante como es este muchas gracias muchas gracias ya sé que te tienes que ir pero tenemos que hacer una pregunta porque si no esto no sería un acto de gusto y romperíamos también nuestra propia cultura académica bueno aquí hay muchas empresas y solamente creo que podrías completar un poquito más porque desde el Green Deal la ley de cambio climático y transición energética y luego el plan de recuperación aquí hay muchas empresas y hay mucha inquietud y muchas ganas de saber un poco la gobernanza ¿no? ¿cómo va a materializarse el proceso de participación del sector privado la cooperación público-privada en todo este reto inmenso que supone gestionar un fondo tan gigantesco y tan complejo como el que hemos logrado con mucho éxito negociar en en Europa y reforzando el europeísmo como bien decías entonces nos podrías adelantar un poquito más y ya con eso te dejaremos irte a tu reunión de la Unión Media Bueno, muy bien pues estoy en una casa muy adecuada para hacer esto porque como además con el espíritu jesuítico combináis curiosidad intelectual con disciplina respetaréis perfectamente que no haga de spoiler de nadie y por tanto le deje al presidente que presente las cosas pero sí adelanto algunos elementos que creo que son importantes y que él ya ha comentado y quizá el primero de ellos es que además del trabajo entre administraciones o la visión compartida de distintos responsables sectoriales de ministerios para cada uno de los grandes programas que en el fondo tendrán su flexibilidad digo desde el punto de vista de apertura e impacto una de las cosas que nos parece que es importante es efectivamente tener un diálogo constante con el resto de actores fundamentales en este proceso e iremos buscando el modo en el que trabajar para cada uno de los diez programas con fórmulas un poquito flexibles un poco abiertas de como llamarlo de consejos en los que haya una representación del mundo empresarial del mundo académico del mundo social evidentemente uno solo para todo sería imposible sería o asambleario o absurdo pero sí que cuando uno va descendiendo y va entendiendo de que hablamos de cuáles son los grandes desafíos y entonces ahora decía antes de broma ingenieros más próximos al cemento e ingenieros más próximos al electrón y habrá también sociólogos o habrá también gente que entienda el impacto bueno sociología el impacto social de optar por un modelo u otro entonces iremos generando ese tipo de foros de discusión con cierta flexibilidad y para cada una de las cuestiones trabajando un poco ad hoc con aquellos que vamos identificando como instituciones que están volcadas comprometidas y que tienen además interés en contribuir a todo esto no es no es algo que vaya a ser rígido y no es un esquema de ventanilla o sea esto no es ahora abro la ventanilla y venga usted con su porque no funciona así quiero decir tampoco funciona así el esquema el esquema europeo entonces yo creo que se trata de ir viendo cómo encajar los marcos para que en determinadas cosas hay una combinación obvia entre público y privado y en otras pues se trata de que la licitación pública inmediata esté bien orientada y eso genera otro tipo de atractivos y de y luego una última cosa es muy importante entender que Europa insiste en que esto no es un grifo de dinero y punto es un programa de inversión con reformas es decir se trata de una oportunidad de modernización y eso pues se puede ir desde la reforma del marco regulatorio para financiar el sistema eléctrico a cómo se fortalece la capacidad de teletrabajar porque es decir hay todo un proceso que hace fácil la capacidad de digestión de un volumen de recursos tan importante en tan poco tiempo o que lo dificulta y genera incompatibilidades entre lo que se dice y lo que de verdad se puede hacer o sea que tendremos que ir viendo las cosas muy bien vamos a terminar en nombre de IKD Business School José María Pérez Larido muchísimas gracias y de Deusto Business School en nombre de las empresas que están hoy aquí IWY que nos ayuda a organizarlo MAFRE Red Eléctrica la Asociación Española de Banca que nos acompaña la Fundación Gadea Endesa Gestamp Enagas Google Packard Enterprise ya he mencionado y todos los amigos que nos siguen también por internet muchísimas gracias te dejamos que sigas trabajando por protocolo también de COVID salimos por aquí por el jardín muchas gracias hasta siempre gracias muchas gracias aplausos